La ropita sin cariño está triste y sin vida Y parece que ha perdido el perfume Con un cariño que cuesta muy poquito Mamá me da amor y alegría Ella deja la ropa con un rico perfumito Y hace que todo nuestro mundo sonríe Cuesta poco hacer feliz y perfumada la ropa de tu familia Usá y vive concentrado todos los días La ropa de tu familia